El Sistema Perfecto El Sistema Perfecto Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá que te quiero ver bailar Báilame como de aquí Debes oír, escúchame, con este disco alguna vez Cuando ya te vayas corazón de aquí Y yo también escucharé nuestra canción alguna vez Ven pa' acá, 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 ven pa' Pero el nuestro es el mejor de todo amor La decepción está ahogándolo Pero la felicidad llega cuando todo ya pasó Piensa en mi amor Ven pa' acá que te quiero ver bailar Relaja tu cadera, vamos a vacilar Tremenda musica alucina, no domina sin fiesta Y el mal defecto funciona de calidad Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá que te quiero ver bailar Conocimos ya la fortuna y la tormenta Y la soledad una prueba más será Todo esto amor es una realidad, siempre existirá Pero cuando todo llegue aquí, volverás a mí Oye mi mariachi, me gusta tu cumbiachi Lo baila la machi moviendo su pachi Tú no me digas que lindo, que te ritmo el repachi Arriba, 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 arriba Mueve tu cuerpo conmigo suave, muévelo, muévelo que yo tengo la llave No te preocupes, no te preocupes, bonita Dale, sacude, sacude, no pares es la clave Mueve tu cuerpo, no cuesta trabajo Todos nos vamos hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, abajo, abajo Y yo lo vi Precúpan Escúchame Debes oír Y como dice mi mariachi Escúchame Yeah Ahahaha